Hola, buenos días para todos y todas, hoy inicio de semana, lunes 5 de febrero, iniciamos una semana que va a ser muy 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 movida en relación a cerrar ciclos. A los cierres de esquemas, a los cambios y a las transformaciones. Entonces el mensaje de los angelitos hoy es del arcángel Metatrón. Nos dice que es muy importante conectarnos con esa energía galáctica, que todos tenemos sensibilidad para alinear, para conectar y para armonizar. La energía galáctica nos permite desconectarnos un poco del ambiente agresivo que se genera alrededor de las relaciones en estos tiempos. Porque como estamos en un tiempo de cierres, entonces se caen las máscaras de las personas. Realmente las personas empiezan a ser como realmente son. Salen esos ocultos, además que pasó un eclipse. Entonces es un tiempo maravilloso para poder ver quién es quién, con quién contamos, quién realmente se relaciona en amor con nosotros, quién realmente está viviendo, aprovechando la presencia nuestra para un bienestar, con quién nosotros nos estamos relacionando también de esa manera, de quién nos estamos aprovechando, con quién realmente sí somos leales, con quién sí generamos una amistad, una relación verdadera, fidedigna. Entonces es un tiempo maravilloso porque estos procesos nos permiten darnos cuenta de tanto afuera como adentro, recordando que lo interno es más importante, pero que lo externo nos permite reconocer aspectos para también generar coherencias internas. Y a partir de eso entonces generar transformaciones muy profundas porque nos estamos preparando para el eclipse de sol del 15 de febrero. Entonces los invito a que nos hagamos mucha autoterapia, reiki, sanación, que nos hagamos masajes para que toda esa energía que está guardada en el cuerpo físico pues sea liberada, nos consintamos, durmamos bien, tratemos de estar con un centro emocional muy equilibrado y armónico a través de la respiración, a través de la meditación, ayudándonos de todas las maneras para que esta semana pues sea un poco más amorosa y no sintamos tanta violencia externa, sino que por el contrario nos convirtamos en esos faros de luz que alivian en un poquito la energía que se está expresando en este tiempo. Entonces les deseo mucha luz, mucha armonía, mucha visión y feliz día para todos y todas. Dios los bendiga. Chao.